y toda la gente en redes piensa de que yo penalizo Barraxo porque se insulta en una batalla insulta de todo lo que quieras en la batalla no puede decir que insulta de todo lo que quiera quiera, pero que no puede hacer lo que quiera porque no pudo hey yo, con el excelente del flow estamos aquí en el que viene el show otro día Marraxo totalmente en vivo y vamos a hablar ya directamente sobre el tema de las penalizaciones con respecto al trust talking, vamos a ver un video de Inefable dando su explicación entonces vamos a ver la explicación de Inefable que muchos no entienden por qué fue la penalización cómo se llevó a cabo, qué fue lo que pasó, cómo los jurados llegaron a este acuerdo ahorita estuve en el Freestyle Forum temprano hablando con él, le hice par de preguntas ahí como intentando a entender qué era lo que había pasado, acabo de verme la batalla igual más o menos ahí me dijeron que era lo que había pasado y nada, mantengo mi postura que tuve aquí en el debate pero hay ciertas cosas que me gustaría aclarar y que quedara esto como un contenido también para YouTube de temas de infancias a temas con restricción de edad que son los insultos que fue el gran tema de la jornada yo esa parte sí la vi porque la primera mitad la logré ver en vivo después tuve que verlas para poder venir a hablar aquí pero creo yo que un problema es que la explicación de Caillou no se entendió muy bien o sea, creo que él por cómo lo expresó, pues nada más dijo exceso de groserías claro, Caillou dijo exceso de lenguaje inapropiado como prácticamente lo que hizo decir fue exceso de Trastalking como que abusó de él, del Trastalking ¿qué quieres que diga en el Trastalking? Dios te bendiga hermano Trastalking, así se llama cabrón hablar basura, hablar mierda entonces creo que el Caillou, a pesar de que no se entienda del todo creo que tampoco dijo una barra basada tiene sentido lo que dijo Caillou creo que dijo fue exceso de lenguaje inapropiado si no me equivoco y creo que nos hizo a la aclaración de que era pero bueno, igual aquí va la aclaración lo cual, como opinión a mí desde la jornada 1 me parece excesivo el Trastalking de Raxo y me parece poco natural o sea, no creo que sea o sea, creo que cuando se pican por ejemplo el Necros contra Skill de la semana pasada que se quedaron con aquí con lo de él siente que está exagerado está bien que lo sienta así como fan como oyente del Freestyle él toma su postura las rimas generan cosas en la gente uno va consiguiendo fans depende con lo que la gente va conectando con uno uno va consiguiendo haters depende de lo que le desagrada a la gente de uno y el Trastalking tiene esa consecuencia si no sabes hacer Trastalking te arreglas a decir mamá y no conectes a ese Trastalking que la gente diga ah, la picanteó, se la lacrió y generas el mamá, está diciendo pura estupidez no sabe la mierda y no dice nada productivo en general esas esas ya son reacciones con las que tiene que lidiar el Freestyle al arriesgarse a que su personaje sea como tenga que ser un villano sabe que se arriesga que la mayoría de la gente lo odie y que tenga mucho más haters quizás que fans hay muchas posturas como fans que la gente va tomando según lo que vea del Freestyle y eso está bien pero uno no puede interferir en eso como que eso que tú me estás diciendo del Trastalking lo puede decir como no, no me gusta la boletilla de este tan reiterada tantas veces yo lo entiendo que a él no le guste pero para eso no existe una sanción creo que es una cosa y Baxo solo llega a mentarle su madre a quien sea que se le ponga enfrente a mí personalmente no me gusta pero bueno personalmente no me gusta la perspectiva del jurado llegó a mi momento para lo que viva y antes de que hable inefable exactamente eso que no se hacía hace poco bueno aunque si él me comentó por un tweet y me dijo que como que no había entendido muy bien el clip con respecto del culo del nava o si eso no es sancionable y eso todo culo todo bien o sea no están tan escándalo como va a ser decir algo en la batalla no tiene sentido es muy contra ahí porque no en casa no se entendió mucho tampoco porque como están correteando ahí por el pasillo del sitio y tal un pujón de acertijo claro yo voy a poner el contexto yo que estaba ahí bueno primero muy de acuerdo con Carlos de hecho creo que tocó muy de cerca lo que es mi opinión creo que el trust talking de partida es algo permitido en la batalla necesario necesario el picanteo pero en el freestyle jugamos en un límite muy muy como al límite de lo moralmente correcto ya ok yo no estoy de acuerdo con la penalización en cuanto a las rimas a Jackson no se le penalizó por nada que dijo en una rima y yo personalmente nunca lo haría porque el freestyle es una disciplina artística libre de expresión libre pero en el trust talking desde que llegó antes de que empezara la batalla ya soltó un insulto como de grueso calibre o sea no un insulto como no sacarte la madre o sea pásame la lista de cuáles son los insultos que se pueden cuando empiezan las batallas cuando termina o sea es muy loco cabrón siento que por más que Inefal lo intente explicar aquí creo que lo mejor y lo que puede pasar y era lo que quería concluir en este vídeo y por eso estoy volviendo a ver el vídeo lo mejor y que puede pasar es que Acier o Urban Rooster salgan diciendo salgan diciendo algo respecto a esto diciendo como mira esta penalización no va un jurado lo intentó porque le sintió tal cosa en el momento pero lo hablamos y creemos que mejor no es conveniente coger ese rumbo y esa línea coger esa vía así que disculpas para Rats o tal pero pero no cabrón o sea no es el camino o sea lo que tiene que pasar es ese comunicado porque van a quedar muy confundidos los chicos cabrón ya no se va a saber qué se puede decir qué no y para eso mejor nos evitamos decir algo o sea si yo sé que cualquier jurado se puede tocar por algo que yo diga imagínate para qué me voy a arriesgar eso ya es grueso fue más allá de eso y a mí y antes de que empezara la batalla entonces yo entiendo que Rats va con ese ángulo porque le resultó y no lo juzgo ni nada esto hay estrategia y cosas más ya netamente de llegar y rapear ahí ya me chocó después de eso en la segunda ronda se vuelve a dar el tema como del trash talking de gustarlo y Martín en ese momento no entró en el juego acertijo como que decía ya hermano tranquilo esto es parte de claro Rats después sale hace su performance baja del escenario nos rapea a nosotros nosotros ahora los jurados estamos en primera fila entonces nos vemos hacia atrás y aquí pasa un poco el tema de la cosa del empujón que hoy en día se analizó llegaron los videos desde el público y no existe el empujón penalizable como que Martín está rapeando tratando de evitarlo en todo momento ya sigue siendo trash talk prácticamente le está siguiendo buscando a Rats claro y Martín como que dice o sea déjame hacer mi performance y yo te dejé hacer tu performance con el público por tu lado déjame hacer a mí mi performance por el mío entonces Rats va lo pechea y claro Martín como que lo mueve para pasar no digo que no existe empujón pero digo que es una reacción a la larga a través de algo que ya Rats había puesto esto según ellos vieron ya los videos del público y tal y como te digo es una estupidez de Rats lo que está pidiendo el contacto físico y tal y nada y se puede seguir tomando como trash talk lo que está diciendo Rats porque si ustedes no están viendo ese empujón déjalo que diga lo que quiera decir ocurre de nuevo que Rats suelta un par de improperios que yo siento que ahí ya rompen el índice y yo le digo a Kayud que baje el calibre de los improperios del tracking porque si no lo vamos a penalizar y después es que no sé si sea como perro conchero como perro perro culiado te paso por el pico conchero es como yo entiendo los insultos yo creo que le molestó fue que lo hicieran mucho mucho en la batalla creo que es lo que yo logro entender o sea que le molestó que fuese mucho no sé o creo que se dejaron llevar por la postura que se puso a ser tijo y quizás como que se dejaron llevar por eso pero no fue una palabra el detonante o sea creo que el detonante es que fue mucho según lo que yo entiendo díganme ustedes que lo que tienen ustedes según lo que hicieron yo entiendo el insulto o sea yo entiendo el juego pero esto estuvo por sobre el límite y no se trata de que nosotros queramos casillar el freestyle o que queramos penalizar porque sí sino que seguimos el control de tres jornadas seguidas yo creo que el proceso límite antes de penalizarlo lo hablé con los jurados le dije chicos estamos todos de acuerdo sí ok yo soy el que se comunica con el host a través del micrófono entonces claro todos los barros de las cámaras apuntan a que yo estoy penalizando y toda la gente en redes piensa que yo penalizo a Raxxon porque se insulta en una batalla no insulta todo lo que quieras en la batalla pero entre batallas cuida tu lenguaje o llega a un punto en el cual no rompe eso ahí radica la penalización desde mi parte o sea y aquí también es muy rara porque él dice que él no es el que lo hace pero se ve que es él pero si es él decide sancionar y el que decide comunicarse a los otros jurados para tomar la decisión al final creo que él es el foco principal de la sanción o sea creo que él es el que los otros jurados creo que ninguno hubiese dicho nada yo creo que el punto límite de un espectáculo que está pensando y decidí penalizarlo antes de penalizarlo y decidí penalizarlo lo hablé con los jurados le dije chicos estamos todos de acuerdo sí ok y toda la gente en redes piensa de que yo penalizo a Raxxon porque se insulta en una batalla insulta de todo lo que quieras en la batalla no puede decir que insulta de todo lo que quiera quiera pero no puede hacer lo que quiera porque no pudo cuida tu lenguaje o llega a un punto en el cual no rompe eso entre batalla penalización desde mi parte antes de no perder la palabra me gustaría solo mencionar que creo yo que a diferencia de otras batallas de Raxxon en esta se notó más porque acertijo nunca le da le da pie y de hecho a mí lo que sí me molestó particularmente es el problema que el límite lo va a poner cada jurado según su cabeza no tiene sentido porque ya terminando la batalla cuando se está se da la oportunidad de hablar al público Raxxon le vuelve a tirar a acertijo sin motivo creo yo que si se cruza ya una línea excesiva a mi parecer me gustaría conocer primero la opinión de Anubis tú como competidor sin motivo no bro el personaje es decir Raxxon cada vez que está en la tarima está con ese poco de trastalking rato uno tiene que adaptar su personaje depende de su rival si acertijo no quiere entrar en el juego que no le entre es como que no sé mister ego que lanza rimas funables con maritear no lo haga ay no porque es mujer o no lo haga con cualquier otro participante ay no por esto tiene que hacerlo con cualquier personaje porque ese es él lo va a hacer no tiene que adaptarse a su rival va a ser lo que va a hacer entonces si acertijo no quiere entrar en el juego que no entre en el juego está bien porque al final eso es tomar una postura y eso es reflejar algo hay mucha gente que va a conectar más con acertivo y decir nada me gusta más acertivo porque es más seriecito mira como como no está con esa mamada mira lo de este marico se ve muy forzado y ya está al final son posturas y otra cosa que lo que no pueden hacer es que sin haber un antecedente de esto haberlo creado así tan de golpe en la tarima sin haberlo hablado antes aunque yo hice que lo venían hablando en fbs pero no entiendo que fue lo que les comunicaron porque entonces nadie lo tenía claro porque si no la gente se hubiese evitado hacerse otros talking parece muy errada esa visión de querer decir a los chicos como tienen que ser al final imagínate que le intenten decir a porque no intenten decir a nada más como ser no lo pueden ni hacer rimar no le puede decir a los chicos como ser ni que rimas lanzar ni como tienen que lanzarla ni que insultos hacer ni cuantos insultos tienen por cada round no puedes lo que pasa es que como yo yo estaba en el banco de competidores hacia el público por lo menos desde mi visual si se vio un poco feo pero porque Raxx como que estaba diciendo palabras demasiado mal sonantes y en el público habían demasiado niños entonces por lo menos para mí la imagen sí fue incómoda de ver ¿cachai? porque por lo menos para mí me pongo en el lugar yo no soy padre pero me pongo en el lugar de un padre que lleva a su hijo y ve a una persona por la que entró por la que fue al evento al lado de él diciendo palabras demasiado fuertes creo que no es lo más agradable y aparte creo que más que otra cosa es un problema de comunicación hermano porque claro existe como este problema del teléfono en el quinefable le dice a Cayu y Cayu le dice a Raxx y Raxx se enoja entonces los canales de comunicación creo que no funcionaron de la forma correcta y eso llevó a que quizás Raxx se sintiera atacado a la defensiva y eso hizo que siguiera diciendo palabras malseñales entonces creo que más que más que el tema de la penalización queda como lección como entendernos y tener una mejor comunicación quizás en las charlas técnicas o cosas así para que este tipo de situaciones se puedan resolver de mejor manera porque errores de esta forma podemos cometer todos pero si te están advirtiendo creo que hay que bajarle un camino es que si te están advirtiendo entonces deja de hacerlo entonces prácticamente es un no se puede cabrón o sea está muy duro y yo creo que se lo explico aquí a Nubi a Nubi no puede poner el ejemplo de los niños cabrón porque si un padre lleva a su hijo a ver batallas de freestyle y sabe las cosas que se van a decir o las barbaridades que se van a decir me estaba hablando de que el freestyle es políticamente incorrecto pero yo una rima quizás con la que no esté de acuerdo yo a nivel de manera de pensar de forma de ver la vida pero si es una rima bien hecha la voy a comprar yo no estoy de acuerdo con el racismo yo no soy racista pero las rimas de Johnny Beltrán de Sagueto diciéndole negro hubieron varios que me encantaron y las compro yo soy venezolano cabrón y a veces lanzan rimas de beneco que yo las compro y digo eso está buenísima cabrón y yo viví eso uno no puede caer en ese moralismo de que tal los niños cabrón uno sabe que son las batallas de freestyle las batallas de freestyle son libre expresión barbaridades y por eso somos el movimiento que somos y por eso nos cuesta llegar a muchos espacios nos cuesta llegar a muchas marcas nos cuesta que muchos que el gobierno de un país conecte me entiende porque no nos van a censurar a que no podamos decir algo con lo que no estemos de acuerdo una tarima eso no lo pueden hacer primero porque no va con el hip hop censurar y segundo porque no vas a lograr que hay gente que esté improvisando no quiera decir lo que le nazca lo que le fluya porque no lo puedes evitar si se le sale cualquier barbaridad que vas a sancionarlo cada vez que digan cualquier locura entonces lo de los niños paila todos saben a lo que van a las batallas todos saben lo que es batalla se dicen cosas mucho peores rimando que eso que dijo Rapso que son insultos que pueden escuchar en su casa de sus propios padres capo tú qué opinas que te veo muy ansioso yo creo que se lo explico aquí lo de los niños no estoy reflexionando realmente porque de partida la verdad que no estoy nada de acuerdo ni con la penalización ni con el motivo o sea me parece que si bien es algo que se puede ver mal o se le puede dar un toque a nivel de pues que hay una casuística específica de que ese día hay muchos niños bajo el incluso por eso es que lo de nada me molesta porque no tienes que llegar a ese extremo ya tú tienes ya en el hip hop está intrínseco que está incluido que tú puedes decir lo que te dé la gana ya puedes decir la barrabasada que quieras como para que también tengas que llevarlo a ese extremo y ya me entiende está mostrando tus partes ya está llevándolo a esa línea tan loca por lo mismo porque tú en el freestyle ya tienes la licencia que puedes decir lo que quieras porque supone que te estás expresando expresa lo que te dé la gana público o lo que sea pero creo que al final él está jugando sus cartas que es algo que sí que te puede afectar en la valoración de la batalla me explico pero no de una forma yo creo como que legal ese es el punto para mí es decir no me parece algo penalizable me parece algo que te puede hacer ver mal a un competidor sentir que está más desesperado no conectar con su discurso a la hora de votarlo pero no me parece algo punible o sea no creo que es que el problema es penalizable cuál es el límite o sea cómo pones una línea de diga mira muchachos pueden hacer trastalki pero mira tienen 400 palabras ustedes verán cómo la distribuyen o muchachos pueden hacer trastalki pero tienen estas tres groserías o muchachos mira en este tiempo tienes que hacer trastalki así y en este tiempo tienes que hacerlo así o eh muchachos apenas le llamemos la atención dejen de ser trastalki oh mano o sea es imposible porque para muchos no parece una estupidez el trastalki por lo que lo sancionaron para ellos le parece más delicado quizás en algún momento a otros le parece algo más delicado todavía y quizás para todo el mundo es más estúpido todavía o sea mano no tiene sentido creas un precedente o sientas un precedente muy peligroso alrededor de esto que es el de que nadie va a querer entrar en el trastalki por miedo a que según como se desarrolle ese trastalki le pueda conllevar una pérdida de puntuación en la batalla de forma reglamentaria y además es algo que quiero decir esto no es algo explícitamente reglamentario es decir es una cosa que al final es así en FMS los jurados tienen la libertad de ponerse de acuerdo y de liberar sobre cosas anómalas que pasen una batalla y penalizarlas pero no es de las cosas que están a priori como previstas de partida como aquello de es que también es descabellado una batalla se supone que son dos personas ahí debatiendo rimando y que normalmente en los espacios libres siempre se han dicho cosas cuando más que todo cuando se tienen ganas de decir cosas que te sancionen por eso que te contratan para que insultes al otro y de repente te sancionan por insultarlo como que lo que menos te espera se pueden relacionar con estas como el intento continuo de desconcentrar a tu rival eso me parece penalizable montar en el patrón hablar cuando está rapeando se puede penalizar pero esto es contradictorio pero no lo comparto quizá yo quizá hubiera preferido que directamente no se votara a Ratshaw que para mí gana la batalla por cierto pero ahí tengo entendido que la penalización es restarle puntos en la votación no darle la batalla que también creo que eso fue otro malentendido creo que se dio a entender que por eso Asertijo ganó la batalla y aquí el mismo Inefable lo dice por eso Asertijo ganó la batalla o sea Ratshaw perdió la batalla por hacer Trastalking excesivo como vamos a llamarlo así porque prácticamente le quitaron dos puntos cada jurado y Inefable mismo lo rectifica aquí dice pues mi tabla en mi planilla por esos puntos perdió pero una pregunta ¿cuál fue la sanción de los jurados? ahí tiene Fable no nos puede decir si lo censuraron como Ratshaw la penalización fue porque yo personalmente sentí que sobrepasó el límite reiterativamente muchas veces o sea por ejemplo por reglamento es penalizable que el Asertijo hubiera entrado en su minuto y le hubiera dicho la 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 es más penalizable que por lo que lo penalicé es más penalizable ¿me entiendes? pero yo no quiero evitar el Trastalking nosotros permitimos el Trastalking pero siento que siempre hay un límite yo entiendo inefable lo que pasa es que yo creo que todavía no se ha dado cuenta o por lo menos yo todavía no he entendido en qué beneficio es todo el show que es lo positivo de esto o no le encuentro sentido todavía y yo creo que si él no ha podido explicar ese sentido y nadie le compre yo creo que él tiene que entender que quizás se equivocó que quizás la cagó y rectificar y entender que bueno voy a ser un poco más cancha abierta con esto de lo del Trastalking y los juegos tienen que tener también un poco más el control y bueno los ensis también tienen que saber que tampoco se van a poner a lanzarse Trastalking entre los dos respuestas tome y dame un minuto y la batalla y frena los juegos tienen que estar encargados a ver ok sí sí ya y que comienza esa autoridad y se lo damos entre y pum y que se empiecen a decir las cosas rimando y la pregunta va más al respecto a qué fue lo que se le o sea que perdió Raxo perfecto no había escuchado completa Raxo en mi caso yo lo penalicé con dos puntos menos en la votación total algunos de los jueces lo penalizaron con uno y en mi tabla Raxo iba superior por un punto entonces sí incidió mi decisión sí incidió en eso porque si no pudo haber sido réplica para Raxo cosa que es entendible adiós pero al menos yo estoy en el barco de que la penalización es correctamente puesta porque es reiterativo y no reiterativo ni siquiera en la misma batalla o sea son tres jornadas o sea aquí me sorprende que todavía crea que está bien o yo hasta el momento no lo veo así incluso le pregunto ¿tú seguirías poniendo este tipo de sanciones? porque en serio me sorprende que en serio estemos cuestionando estoy hablando de esto yo quisiera entender qué fue eso de Raxo que le disparó él mira tenemos que amonestar o sea esta recarga de todas las jornadas o sea yo creo yo creo que ya en la misma batalla en particular de que ya está sobrepasado en muchos límites durante toda la batalla o sea nosotros penalizamos post advertencia que era post tercera vez que ocurría en el error y ya la habían informado sí es lo que sí ya se la había informado a Raxo durante la batalla sí se la había informado yo le informo a Cayu por el micrófono y le digo Cayu dile a Raxo que baje y Cayu le dice Raxo pero esa es la primera vez que se le informa esa es la primera vez que se le informa el trastalking respecto a las anteriores jornadas claro aquí lo que yo pregunto es brother si Urban Rooster como tal no quiere trastalking porque es que no puedes poner una línea no puedes poner un límite si Urban Rooster no quiere trastalking antes de poner esta penalización poner unas reglas primero o después de que pase la batalla me lleva a la mesa hey mira sabes que me está pareciendo esto 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 será que evitamos esto y hablan directamente con los oponentes y ninguno se va a arriesgar si ustedes dicen muchachos lo vamos a sancionar si el trastalking nos parece excesivo porque hay que hablar de nos parece porque no hay una línea marcada es subjetivo cada quien para quien entonces por eso yo le he preguntado o sea pero hay una entusias o sea le hablaron y lo único que le dijeron fue eso en la tarima cuando cayó le dice mira que vas a ser monestado si tal si sigue que no se quemar y coño yo le dices eso le dices a Ratso que no puede hacer algo que hace todo el mundo y que se ha hecho toda la vida que no jodan es lo más normal es como que pasó me quieren ver la cara de huevo me quieren porque yo porque a mi es normal que tome ciertas actitudes y que no le haya parado ni bola eso y que se haya puesto hasta más mamón pero aún así hasta lo que dice nada me parece sancionable o sea ya la primera llamada de atención me parece una estupidez o sea la primera llamada de atención me parece una locura o sea yo no sé si la primera llamada de atención quizá es por lo de no dejar continuar el evento no sé si es que los hosts no pudieron tomar control y empezar la batalla y y ya cuando la monestan también me parece una estupidez me parece que son cosas que se dice en la batalla son parte de la batalla y los insultos y siempre han estado en esta batalla fue el warning de la batalla pero antes si te había comentado al respecto de que existe existe un límite dentro de o sea fuera de antes de que empezara la jornada ya se había hablado no antes que empezara la jornada pero me refiero después porque la primera jornada tuvo lo que tuvo con Blake que se fue súper viral en el cual los dos y ok entonces a eso voy nosotros quizá en ese momento penalizamos igual pero no existía un precedente al respecto o sea entiendo como que si ese día también lo penalizaron pero como que no no marcaron el precedente y como que en este quisieron marcar el precedente nosotros como comunidad después o lo que es mi opinión eso te marca un precedente hasta que el límite o sea yo entiendo que a la gente al público le picantea esa guerra de insultos o ida y vuelta no hay que ver insultos también está diciendo algo con los culturales entonces hay una madurez artística al respecto sin escasillar el freestyle o sea yo soy principal yo entiendo eso yo entiendo aquí lo de inefable yo jamás me lanzaría rimas estúpidas yo soy muy hasta muy maduro con mi freestyle pero ese es mi personaje eso es lo que soy yo que lo que yo quiero decir a lo que vamos es que tú no puedes esperar a que todo el mundo sea como correctamente no hay nada que es políticamente incorrecto o sea y no puedes esperar que la gente sea de una fan este es freestyle estilo libre de libertad me entiendes al final tú reflejas algo con las rimas que lanzas si yo lanzo una rima de la palabra con V de la palabra con B pequeña de violín si yo lanzo una rima de esas quizás la rima es buena y quizás el jurado me la evalúe que no hay censura cabrón yo puedo lanzar cualquier rima si la rima es buena la rima es buena cabrón sin importar tu ideología pero si con la gente eso me genera algo que ya la gente no quiere simpatizar conmigo ya no me grita no me quiere la talama no me gustan sus rimas no estoy de acuerdo con lo que dice no me gusta ese personaje no no me entiendes y eso es lo que genera por eso cada quien tiene que hacerse responsable de lo que dice al final todo esto trae una consecuencia si yo me pongo a rapear una competencia de freestyle venezolano yo digo una rima viva Chávez por más que la rima sea recha me la puntúe yo digo viva Chávez y el público me agarra una rechera inmediatamente cabrón el público se va a desconectar conmigo yo no me puedes penalizar por la rima que dije yo puedo decir lo que yo quiera pero eso me va a generar una repercusión eso me va a generar unas consecuencias entonces aquí cada quien se hace cargo de sus consecuencias hay una madurez artística al respecto sin escasillar el freestyle el día que se dé este paso cabrón de ya mira hay que pensar lo que se va a decir hay que cuidar lo que se va a decir ya esto creo que es lo último para terminar de desligar el freestyle de su esencia eso sería lo último y yo creo que no me imagino a Urban Rooster en este barco por algo creo que saben vender muy bien lo que es el freestyle saben que vienen con sus imperfecciones con su lenguaje con su jerga con sus vainas quiero que el freestyle siga siendo freestyle siempre que no tenga ningún tipo de limitación pero en el freestyle en el freestyle ya puedo entrar a opinar y creer que hay un límite pero entonces entonces el traste aquí prácticamente se va a eliminar cabrón porque los límites lo van a poner cada jurado lo que te molestó a ti hoy quizá mañana no le molesta a otro pero algo más claro rándole molesta a los otros claro porque el y si yo entiendo o sea es que creo que se lo explico muy claro aquí bueno eso es lo que busco debatir porque no me gustaría y yo creo que está bien ¿no? muy muy igual brutal la inefable que se viene se expone y dice lo que piensa qué pasó y expone su punto y está abierto al debate ¿no? porque siento que él quiere también como entender otros puntos de vista pero no sé por qué entonces no terminó de entender pero creo que esto va a terminar y que esto va a ser la última penalización que van a hacer esto y que van a seguir pidiendo unas disculpas a ratos y que van a hablar claro al respecto al tema pero yo creo que se lo explico muy bien como para que tiene que esto y se lo acaba de decir capo o sea esto pero un precedente para que ya no se haga más trastar y se lo vengo a decir yo también lo que te molestó a ti hoy quizá mañana no le molesta a otro pero algo más claro rándole molesta a los otros claro porque en el mismo evento se dan porque por ejemplo menciono lo de los niños o sea si es por lo de los niños coño hay rimas que son mucho peores ¿me entiendes? entonces no tiene sentido si es porque a un jurado le molesta a una palabra creo que no hay una forma de ponerle un limitante yo creo que esto no va a ser un precedente positivo hay algo que yo no termino de entender y que me gustaría igual que ustedes pudieran comentarme que es por ejemplo tuvimos el antecedente hace casi nada de la batalla de Johnny contra Ghetto que pues a criterio de muchos la batalla es clarísima de Johnny y que quizás pues este tipo de rimas que lanza Johnny terminaron penalizándolo y por eso se le da la batalla a Ghetto esto cuando lo escuché me asusté yo dije ¿qué? ¿penalizaron a Johnny Beltrán por su batalla con Ghetto? yo eso no lo podía creer y después pregunté y no, no el Carlos como que llegó a esa conclusión porque para él era Johnny Beltrán clarísima para mí también era Johnny Beltrán clarísima y era una réplica bien random y él lo como que asume y dice ¿para mí qué penalizaron a Johnny porque no veo otro chico incluso dice ah, no lo penalizaron entonces los jurados son malísimos sin embargo no hubo una declaración punto Carlos respecto a si fue o no penalizado y acá sí o sea, creo yo que eso también ¿cara lo que fue esa batalla? sí, bueno se fue una réplica creo una réplica sí y luego no ganan ni la batalla ni la réplica o sea, a mí me parece que todo el tiempo es clarísimo de Johnny pero ya va como si penalizaron a Johnny Beltrán por lo que digo o sea o si no o no saben votar los jueces porque o sea, sí creo que es una batalla no, pero creo que no lo penalizaron porque creo que hubiesen dado una información entonces no saben votar yo entiendo lo que va a decir igual de hecho me parece interesante el punto que toca y me gusta también que tenga una visión distinta porque a la larga esto es lo que se busca y quiero que quede claro que personalmente yo no busco que se elimine bajo ningún sentido el trastorking de hecho durante toda la jornada el trastorking solamente creo que en este caso puntual fue por sobre los límites pero es una visión mía o sea, yo no voy a la otra batalla pero esa sobrepasación de límites Inefable esa sobrepasación de límites es en base al tipo de lenguaje que se usa o en base a que acertijo no está entrando en el trastorking esto era lo que yo quería entender pero Capo lo pregunta si es por alguna palabra por el lenguaje que te usando si es porque acertijo no entra y yo quería agregarle o si es alguna palabra que no te está gustando algo que dijo que sea el detonante yo quería entender eso y creo que por lo que dice y creo que lo que estamos entendiendo todos no sé qué dicen los del chat creo que es por como la constancia del trastorking no, porque como que es mucho durante toda la batalla es lo que entiendo yo no opinen en ningún momento es que es mucho para mí fue mucho porque la palabra que impulsó fue demasiado fue demasiado vulgar demasiado coa la palabra es demasiado vulgar ustedes escucharon las palabras de ahorita o sea, las palabras no fueron vulgares o sea, X o sea, no creo serías X meh, igual ahora lo que le molesta es eso que es mucho le molesta es que fuera tanto eso fue mucho independiente de acertivo y es una visión yo tampoco quiero ni soy quien para marcar el precedente de que es mucho no, bueno, pero estabas ahí por eso nos lo explicas claro y por eso en mi calidad como juez y a través de la experiencia que tengo por ejemplo un caso antiguo yo evalué la batalla de Raptor versus Callete cuando hay contacto físico y yo penalicé dentro de lo mismo pero antes de eso tampoco teníamos precedentes entonces a la larga vamos marcando precedentes a raíz de cosas que ya suceden claro, eso es una realidad pero marcamos precedentes de cosas que de panas vayan en contra de la disciplina vayan en contra del show vayan en contra de que esto progrese pero este precedente que estamos marcando creo que es negativo y creo que no va a aportar nada creo que me va a terminar en un olvidémonos del trust talk y prácticamente no se puede o sea, esto creo que no entonces prácticamente de este precedente si hay que sacar lo mejor es que mira no, este no es el camino pidamos disculpas y sigamos para adelante claro a eso mismo voy y a mi opinión y a mi tabla yo como juez siendo un quinto de la decisión de FMS Chile decido penalizar con ese punto pero es una visión propia o sea, puede el mundo pero son 4 de 5 los que penalizáis si no has dicho claro, creo que sí pero obviamente yo antes de penalizar digo, oye, están de acuerdo o todos están como viendo más o menos lo que yo estoy viendo sí, sí, ok ya, vale penalizamos y claro, después se habla lo del empujón que también puede haber sido como para amonestar a Sertijo pero yo tampoco quiero que el tema se convierta los 5 jurados le bajaron punto o solo tú no, no estoy seguro 4 creo yo al menos le bajé 2 y yo mantengo mi visión que es mi visión al respecto y también tengo la disposición de debatirla y no digo que yo tenga la razón pero yo en este caso puntual sentí que sobrepasó un límite y con mi experiencia y bajo mi criterio decidí quitarle eso y por ejemplo te va bien extenso porque ahí qué tan necesario era mencionar posbataña porque al final si es bajo tu criterio es en tu hoja de evaluación no es una penalización en la batalla que creo que al enunciarlo así de oigan tenemos que ojo igual me parece un error o sea yo aquí estaría estaría más de acuerdo con Carlos si tú a nivel personal sientes que está usando el trastalking le quiere bajar punto bajarle punto pero yo tampoco estaría de acuerdo con eso es que no estoy de acuerdo que se penalice de ninguna manera creo que un juez debería más bien dejarlo hacer y evaluar lo que tenga que evaluar y si hay algo que está mal con el trastalking que digan qué es lo que está mal pero es que esto de se excedió es un límite imaginario que es muy difícil plasmarlo es que antes de dar el resultado a que la verdad que penalizamos porque es una penalización ¿no? o sea sí que es bajo reglamento hay que transparentarlo hay que transparentarlo es un tema muy extenso claramente necesitamos seguir cerrando alguien quiere dar un último yo quiero dar mi opinión chiquillos todos son los hijos de puta no valen más yo tuve bueno yo entrevistar acertijos post batalla estuve aquí en mi canal de ahí para que la gente quiera apoyar me comentó bastas cosas de partida me comentó lo de la agresión bueno el raxo atravesó el anfitearro completo para seguir acertijo hablándole mientras el acertijo rabia y el acertijo me comentaba eso que decía que él intentó pasar por ahí y ahí fue que el raxo habla del empujón y todo y bueno también quiero acotar que es la segunda vez en este año que pasa que por ejemplo con acertijo rodamiento creo que hubo una penalización por contacto físico ok entonces segunda penalización yo nunca me enteré del contacto físico de esa batalla cabrón o sea pero si me enteré de la penalización nunca entendí cuál fue la penalización hay que ver el video la misma lida vamos la tercera o sea que onda yo al menos lo que pensé fue como que los jurados chilenos quieren hacerse el nombre quieren hacerse el currículum que que está pasando fue lo primero que pensé yo como ay es como miren aquí en Chile estamos haciendo esto así a mí no me pareció para nada entiendo ahora que que escuchen el favor y lo comprendo pero por ejemplo tomo de ejemplo la jornada 1 bueno ya nadie va a querer darse ni un pechazo pero si te penalizan por contacto físico que pueden ver el video o sea ni siquiera como que aparece bien pero acertijo me cuenta que es un toque de pecho o sea un bronce de tetilla o sea me estáis penalizando no he visto ese video pero si se apena claro yo creo que no sé yo no sé que les dijeron a los jurados chilenos o no sé si es que quieren sentirse con la autoridad de mira nosotros somos los que ponemos la regla aquí y ahora por una grosería que discúlpame yo escucho canciones en la calle hiperfuertes que son más fuertes que lo que dijo o sea o sea como que a los niños conocen esas palabras yo pensaba que había dicho yo dije dios mío que habrá dicho pero primero que le dije al aire cuando que habrá dicho huevón o sea pero que habrá dicho que es que yo yo dije tú hay que aprender y volverlo a algo más estético pero siento que a mí me parece la primera sensación que me da eso como oh no miren se quieren hacer el currículum aquí en Chile que está pasando segunda penalización en tres jornadas que la última hay que llevar una falda me avisan hay que ir este comentario estuvo muy fuera del lugar cabrón lo de la falda y por encima no que llevó una falda y creo que después yo cuenta lo funable que está este y lo que dice creo que lo dije mal oh no miren hay que llevar una falda me avisan hay que ir hay que ir disculpe disculpe que lo diga así también pero a mí no me pareció para nada así y ahora que ahora que lo escucho y también el cabo claro dice lo de Rax y todo bueno yo le escuché a Rax dos repetidísimas brutales en la batalla y eso no lo penaliza ni nada entonces como si ya lo acabamos de penalizar o que ya penalizamos todos bueno es que el problema va a ser ese o sea cuál va a ser el límite y quién lo va a poner eso y siento que un precedente malo y estamos hablando que los van a volver locos miren le están pidiendo show le están pidiendo guerra y ahora lo sanciona claro es lo que yo digo los van a volver locos o sea hace tres días le estaban diciendo que lo queremos ver más picante y hoy lo estamos sancionando por ser más picante na huevo no sé como el chiste ese del perro de para adentro para afuera en este momento claro Urban Router saca todas las modalidades que son con interacciones que son por ejemplo con palabras saca todo deja casi puro Rob Lee y empuja a los MC a que hagan cosas increíbles porque si no los van a echar porque si no el queda bajas reproducciones te echan o sea que te empujan y más encima te alegan o sea primero pasa con Blade y todos festejan todo está bien y después pasa de nuevo y ya todos están enojados entonces yo entiendo que hay reglas y las reglas son para cumplirlas también y también está mal si hay MC o personas que no hayan leído las reglas y que no se las saben y que van a la siedad pero bueno yo leí también me pegué otra vez las reglas y no encontré en ningún lado no lo encontré en ningún lado como algo tan específico como los Star Star quien entre entonces como que igual me dio un poco de coraje y dije uff que está pasando o sea ojalá que no haya mala intención como digo yo de querer figurar así como antes de que vayan a cambiar el tema me gustaría que pregunte a Línea Fable si se seguiría penalizando por esto del Trastalking no yo no he penalizado por el Trastalking yo penalicé porque se rompió un límite o sea es que yo siento que no quiero aceptar su error o no quiere por lo menos entender nuestro punto pero no 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 yo no penalicé por el Trastalking yo penalicé porque pasó el límite de Trastalking yo no he penalizado por el Trastalking yo penalicé porque se rompió un límite eso o sea así suena lo mismo que el eventual diga como no sé si quieren figurar que vamos a querer figurar si somos jurados y con suerte nos presentan dos segundos en el evento y no podemos ver las manos no hablamos no explicamos lo fue por eso y se ha formulado la pregunta o sea van a seguir penalizando a los que según tú creas que pasen la línea aquí le preguntaría según tú le dices aclaratoria porque es que según él y para que él entiende lo subjetivo que va a hacer esto o sea según tú creas que pase la línea si es que no se da un límite el cual se sienta finalizable no creo o sea al menos las penalizaciones dos puntuales que han sido han sido temas debatibles de penalización va a haber gente en el barco de que sí gente en el barco de que no pero yo no te puedo dar una respuesta sobre si sí o si no porque yo no controlo lo que va a pasar en un evento de freestyle y yo tampoco soy purista ni a mí me gusta la confrontación pero es que yo no me estoy preguntando o sea es que aquí como te digo creo que no tiene la respuesta y se va por otro lado porque era muy fácil decirme o sea yo nadie sabe lo que va a pasar pero yo te estoy preguntando pero si pasa lo vas a penalizar le estoy poniendo un caso hipotético donde pase como para que lo que haría el cual se sienta finalizable no creo o sea y aquí dice prácticamente si no se da el límite donde se sienta penalizado o sea que prácticamente si pasa ese límite sí pero si no pasa el límite no que el límite lo siga manejando estos puntuales que han sido han sido temas debatibles de penalización va a haber gente en el barco de que sí gente en el barco de que no pero yo no te puedo dar una respuesta sobre si sí o si no porque yo no controlo lo que va a pasar en un evento de freestyle y yo tampoco soy purista ni a mí me gusta la confrontación a mí me gusta el freestyle lo entiendo entiendo el juego pero eso hay límites muy debatibles y yo no quiero marcar un precedente negativo ni tampoco sea claro vengo aquí yo a hablar me hago cargo yo de toda la vaina claro el debate esto es brutal porque se venga a hablar me entiendes el punto es que esto se ha presentado al mundo en esta batalla en concreto como una cosa reglamentaria sabes como claro y una cosa es que tú no votes a un competidor porque X cosas que está haciendo en una batalla te parecen de mal gusto o te parece como que están fuera de lugar o le hacen ver sobre todo lo que a mí me pasa muchas veces con este tipo de actitudes cuando no son correspondidas claro que me hacen ver un poco como ridículo un poco como desesperado por la batalla ¿no? pero eso es una cosa y la otra es decir no esta persona ha perdido 6 puntos en total entre 4 jueces en esta batalla de la votación global porque ha dicho tu madre bebe del charco de mi piso sabes claro eso es como raro sabes a nivel batalla porque es que era un precedente muy peligroso sabes que no hay una norma no existe la norma no se busca que exista tampoco porque con algo es freestyle y existen todos los perfiles y todo y aquí yo creo no sé si se lo digo pero si no existe la norma entonces no les parece que es muy injusto con Ratzon que se le ponga esa norma y que para empezar creo que la mayoría no estamos de acuerdo bienvenidos es más injusto lo que quiero decir es que entonces me parece súper injusto por Ratzon que no hay una regla y que de repente se le pegue ese coñazo así como de la nada o sea como se te tira no no pero es que al final también es o sea es a lo que voy con la cuestión de mencionar la penalización al final de la batalla como si fuera una tarjeta amarilla cuando es si tú como juez por ejemplo consideras que una rima homofóbica realmente no es un insulto pues lo calificas más bajo no es una penalización sino dices bueno en vez de dos yo le doy uno porque a mí no me parece una buena rima o sea al final creo que un poco va por ahí como percepción yo digo que está interrumpiendo al otro si va y le estorba y no deja que el otro haga su performance ya hasta físicamente yo sí le quitaría un punto no lo nombraría como una penalización no a mí ahí sí que me parece nombrable en el reglamento si aparecen esos tipos en el reglamento si aparece si tú hablas mientras el otro está rapeando si apareces sexualmente lo pueden buscar pero pero yo creo que también yo creo que la hipareja no es justa y no está siendo la hipareja o sea de partida tomamos el ejemplo el de Johnny Beltrán claro en un lado del mundo están celebrando eso ese tipo de rimas y en el otro lado estamos dando dos faltas en la misma temporada o sea las dos o sea la segunda la segunda penalización de verdad la segunda Johnny Beltrán no se están haciendo las rimas brother no se están haciendo las rimas no se están haciendo las rimas pero yo digo de las penalizaciones dos penalizaciones una por contacto físico y otra por trash tank en excesivo o sea ya que o sea que vamos a poder hacer así como a qué vaya a poder hacer a eso va o sea no hay un límite en las rimas no hay un límite pero hay una herramienta o sea no puede negar el trash tank y el terroreo si desde que existen el problema es eso o quieren el trash tank o no quieren pero no pueden poner una línea es el problema cabrón y el problema es que no puede decir no yo no quiero que no dejen que dejen de hacer el trash tank pero este está sancionado porque hizo un exceso o lo hizo como no me gusta si pero hay una herramienta o sea no puede negar el trash tank y el terroreo o sea si existe la patra y existe eso o sea lo van a dejar de hacer y yo no lo niegan claro ellos no lo quieren evitar pero el problema aquí pero el problema es que no lo quieren evitar no lo quieren quitar pero están sancionando alguien porque según te creen que pasó la línea pero no existe esa línea mientras eso es que no hay línea que de verdad le duela al rival algo públicamente que sea muy doloroso una disfamación pública no todo es permitido y eso en la batalla en la regla dicen tú a tu puta casa y se acaba la batalla sabes que han pasado cosas en batallas de FMS y de todas las competencias 20.000 veces más graves que no han sido penalizadas de ninguna manera pero en algún momento se tiene que empezar el aliento a eructo de muerto tío si es que o sea no sé yo creo que el precedente es muy peligroso bajo mi punto de vista entiendo el punto pero no entiendo el punto en tanto en cuestión de uso del lenguaje o de tal entendería el punto de no están persiguiéndose por entre el público empujándose hablándose mientras el otro tiene el micro y está rapeando ahí entiendo una penalización es que Arraxo está teniendo una actitud que está intentando no dejar rapear en unas condiciones mínimas a su rival pero que el motivo sea el uso del lenguaje me parece presente ultra peligroso sí pero creo que insisto que la diferencia quizás fue terminando la batalla después de las palabras de agradecimiento seguir insultando a tu rival a mí sí me parece que está de más porque no es en la batalla eso sigue siendo parte del show hasta cuando vas a hablar con el que le hace las preguntas de FMS es parte del show en el que vas a fallar al personaje que acaba de estar en la tarima rapeando mientras que estemos con esa cámara prendida somos el personaje que somos en el freestyle que quiere insultar a su rival a tope ganarle la batalla a mí todo eso me parece permitido claro es la única vez claro y es la única vez que ha pasado o sea yo he visto un millón de trastalking y no estoy en contra de ninguno he escuchado todo tipo de rima y nunca he bajado un punto una rima por ser homófoba personal si yo sé el contexto que viene o sea me refiero a eso al final el precedente es peligroso estamos en época de transición donde es importante que se generen estos debates y mi trabajo en representación mía y a la larga de mi equipo porque fue algo que funcionó así vengo a explicarlo lo mejor posible dentro de lo que yo vi y no digo que tenga que yo esté en lo correcto ni en lo incorrecto creo que del debate va a salir la conclusión que nos va a servir a todos como moviñanos ahí lo que quería aportar pero no pude aportarlo porque cambiamos el tema y quería decir al final y tampoco pude porque no nos dieron tiempo de despedirnos como normalmente se hace siempre tenemos unas palabras y al final pero Carlos era el que estaba conduciendo y creo que no no se dio cuenta que tenía que hacer que se despidieran cada uno y hicieran lo suyo y quería aportarlo o sea que yo lo que espero es que así el Urban Rooster que tenga que salir cabrón de pana salga como explicando esto y dejando esto bien claro porque si no matan el Trastalking al menos que no quieran Trastalking más bien salgan con algo diciendo mira no queremos Trastalking ya está o si no salgan pidiendo disculpas y diciendo algo directamente con Razo porque ya los Freestyle no van a saber ni qué quieren así creo que creo que falta una aclaración brutal desde Urban Rooster desde así era una aclaración brutal para que los chicos entiendan qué es lo que se viene y por dónde de qué se va a ir así que nada esto es un poco de lo que la idea de atraernos creo que es muy importante lo de la polémica del momento lo que se está hablando brutal que mientras que siga avanzando el Freestyle lo vayamos entendiendo muchas más cosas debemos ustedes en los comentarios qué opinan cómo la ven qué piensan si hay algo que no estoy viendo que puedo estar equivocado también como digo este es mi punto de vista desde lo que veo un nuevo sentido en la otra parte así que nada quiero dejar tu like tu compartida y unirte a la gay manía yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir yo pienso seguir